Hola, soy Miriam. ¿Os acordáis del álbum que os mostré en el vídeo anterior? Pues no lo podía regalar así sin más, así que hice esta caja en forma de mochila para que el regalo tuviese una mejor presentación. ¿Qué os parece? ¿Os quedáis para ver el paso a paso? Ya veréis que es muy sencillo y rápido de hacer, sobre todo porque está hecho con cartulinas y materiales bastante flexibles. Entonces, se podría hacer también con cartón de un espesor de hasta 2 milímetros incluso y quedaría bastante bien. Ya veis que por dentro el interior no está totalmente forrado. En el cierre tiene un imán, aunque me habría gustado ponerle otro tipo de cierre, pero no me llegó a tiempo. Tiene las dimensiones exactas para que quepa el álbum con la holgura suficiente, pero no demasiada para que no se mueva en el interior. Y ya está, así queda la caja mochila. Así que vamos a empezar sin más dilación con el paso a paso y a ver si os animáis a hacerlo. Voy a utilizar esta cartulina kraft, que es de tamaño DIN A3, es decir, 42 centímetros de ancho por 29,7 de alto. Y por el lado de 42 centímetros voy a marcar la primera línea de doblez a 22,5, midiendo desde la izquierda y luego a 28,5 centímetros. Como mi tabla de marcar doblez es en pulgadas, ya he hecho previamente las medidas en la cartulina. Bueno, la giramos y ahora por el lado de los 29,7 vamos a marcar línea de doblez, esta vez midiendo desde la derecha a 6,5 centímetros y la siguiente a 20 centímetros. Veis, hago coincidir la medida que ya he tomado previamente con alguna de las hendiduras de la tabla. Una vez que ya tengo las marcas de doblez hechas, con un lápiz trazo donde van a ir las pestañas, más o menos, así a ojo. De modo que van a quedar dos pequeñas solapas, una en cada lateral. Ahora sí, con un cúter y la ayuda de una regla, voy a recortar estas partes sobrantes de los laterales para desecharlas. La pieza me queda con esta forma y ahora sí voy a doblar por las líneas que he marcado previamente. Y poco a poco la caja va tomando forma. El siguiente paso es darle forma a las pestañitas. Voy a coger unas tijeras más pequeñas y bueno, lo que os decía, le vamos dando forma a las pestañas. Doblamos la pestaña hacia adentro, las cuatro pestañitas. Y la caja va a quedar así cuando las peguemos a la parte frontal y a la parte trasera. Bien, ahora ya he recortado todos los papeles que voy a necesitar para forrar la caja. Para el interior he cortado estas piezas en cartulina color amarilla. De esta pieza he cortado dos unidades porque necesito una para el fondo interior y otra para el fondo exterior. Y en lo que respecta al papel decorado, en la caja de descripción os dejaré el nombre de las colecciones a las que pertenecen. Las piezas del papel para decorar son un par de milímetros más pequeñas que lo que van a cubrir. De modo que al pegarlas sea visible un filito de la cartulina kraft. Ya veis que he combinado dos papeles decorados, uno negro con estampados así de colegio y el otro en amarillo que contrasta perfectamente bien con este papel negro. Bien, como veis he cogido con unos clips la solapa de la mochila para saber exactamente en qué lugar la tengo que pegar. Mido con una regla exactamente cuánto monta este papel amarillo sobre la estructura, sobre la caja. Y por el reverso del papel amarillo hago unas marquitas de esta medida. Al final es este rectángulo el que tiene que ir pegado sobre la caja. Le pongo un poco de cinta de doble cara, pero más que nada como referencia para que se me sujete. Pero en realidad como es una solapa que va a tener movimiento, va a ser bastante manipulada al tener que abrir la caja y volverla a cerrar. Es recomendable utilizar un pegamento más fuerte. Así que le pongo cola. Lo pego. Luego forro el interior, únicamente el interior de las solapas laterales y el fondo de momento. Una vez que ha secado la solapa que acabo de pegar, lo que voy a hacer es poner el cierre. O mejor dicho, lo que va a simular el cierre. Bueno, en la solapa mido el punto medio de 16 y medio. Hago una pequeña marquita. Y luego este cuadrado, he troquelado este cuadrado que mide 6 centímetros de lado. Sí, 6 centímetros de lado. Entonces desde el punto medio mido 3 centímetros a la izquierda, 3 centímetros a la derecha. Y esa va a ser la posición del cuadrado que me va a servir, o que me va a simular el cierre. Le pongo pegamento por el reverso, únicamente a la mitad de este cuadrado. Y luego por detrás, pego un cachito de cinta de doble cara, que es ahí donde va a ir el imán. Todo esto a ojo. Más o menos, quiero que vaya el imán a esta altura. Quito el papel protector de la cinta de doble cara. Y voy a utilizar este imán, que es más o menos grande. Pero bueno, para que quede bien adherido. Y ahora sí ya puedo poner este otro cuadrado de las mismas dimensiones para cubrir el imán. El imán y para reforzar un poco esta pieza. Lo pego con cinta de doble cara. Vale. Bien, ahora cierro la mochila y sujeto la solapa a la parte frontal con unos clips para saber exactamente la posición en el momento de que esté cerrada Y voy a soltar por el interior el imán, el otro imán que va a quedar inmediatamente adherido al otro, valga la redundancia Lo sujeto con cinta de doble cara Y entonces ya puedo empezar a montar la caja Pongo pegamento a las dos pestañas anteriores, las que van ahí pegadas a la parte frontal Y pego la parte frontal Luego pongo pegamento a las dos pestañas posteriores Y pego la parte trasera de la caja Siempre cuidando de alinear bien los bordes para que no sobresalgan ni queden muy metidos Pego bien y dejo secar el pegamento Una vez que ya está montada la caja ya puedo forrar el interior Pongo cinta de doble cara a las piezas que ya había recortado previamente, que ya os había mostrado, las de cartulina amarilla Y las pego donde corresponde Finalmente el asa, he recortado dos rectángulos, dos franjas de uno de cartulina craft y el otro de papel decorado negro Y el papel decorado lo voy a pegar con cola de encuadernar, cola diluida que es un poco de agua a la cartulina craft De esta manera ¿Qué lo pego con pegamento líquido? Porque al humedecer este pegamento, la cartulina craft, me va a ser mucho más fácil moldear con la plegadera Como estáis viendo Y darle la forma que quiero, que es la del asa de la mochila Mientras esté un poco húmeda, pues me va a ser bastante fácil ¿Veis? Va adquiriendo la forma que quiero Una vez que ya estoy contenta con la forma, pues la dejo secar Si lo hiciésemos en seco, mirad lo que pasaría al pasar la plegadera por la cartulina craft sin humedecer No se aprecia muy bien en cámara, pero un poco si se ve lo mal que quedaría Bueno, ahora vamos a pegar el asa que acabamos de hacer en la mochila Ubico la posición en la que quiero que vaya Le pongo unos cachitos de cinta de doble cara, pero únicamente para que se sujeten No va a ser el pegamento definitivo, porque en realidad luego la voy a sujetar con unos eyelets Y una vez que ya la tengo posicionada, le hago unos agujeros con la herramienta En este caso estoy utilizando la cropa dial Un agujero en un lado y el otro agujero en el otro lado Y ahora no me queda más que pasar un eyelet por esos agujeros que acabo de hacer Los ajusto con la herramienta Y listo, ya tenemos la caja terminada La caja mochila A manera de remate final le voy a troquelar estas dos esquinas Para que no quede una esquina muy agresiva Y ahora sí, ya hemos terminado ¿Qué os parece? Así queda mejor presentado el regalo, ¿verdad? Que nada, que lo de siempre Espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis si queréis Que me dejéis comentarios todos los que queráis Que os suscribáis al canal Y nos vemos muy prontito, la semana que viene A la misma hora de siempre ¡Hasta la próxima!